¿Eres de las personas que en su práctica mágica suele trabajar únicamente con cuatro fases lunares? En esta serie de vídeo quiero enseñarte mucho más. Voy a mostrarte cómo puedes trabajar con los ocho estados de la luna para así ampliar tus conocimientos y enriquecer cualquier ritual haciendo que estos sean mucho más efectivos. Para ello vamos a ver cómo reconocer cada estado de la luna, qué energía tiene cada fase y cómo puedes aprovechar al máximo su influencia. Además también os voy a dar pequeños tips, consejos prácticos para que podáis aplicarlo y para que entendáis mucho mejor cómo funciona cada fase. Y si esto fuera poco también vamos a tocar algunos ingredientes con los que trabajar, los cuales podrás aplicar en saumerios, baños, elixires, etc. Y por último también os diré algunos de los minerales afines a cada fase lunar. De esa forma podrás enriquecer muchísimo tu práctica mágica. Si te interesa todo lo que te estoy contando, quédate en este vídeo. Hoy vamos a hablar de la luna nueva y para ello debemos saber reconocer esa fase en el cielo. Es muy fácil mirar una aplicación, puesto que a día de hoy todos tenemos calendarios lunares y herramientas que nos facilitan una práctica mágica. Pero la gracia está en poder reconocer esa fase y conectar con ella y vibrar con ella. ¿Y cómo reconocemos la fase de la luna nueva? Básicamente porque la luna no se ve, ya que todos sus lados permanecen en la oscuridad. Esta es la primera fase del ciclo lunar y no se ve porque la parte de la luna que mira hacia la Tierra no se encuentra iluminada por el Sol. En esta etapa la luna sale y se pone al mismo tiempo que el Sol, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Y ahora que tienes unas pautas de cómo reconocerla en el cielo, vamos a ver qué tipo de energía tiene y cómo puedes aprovechar al máximo su influencia. La luna nueva es una fase activa y se caracteriza por la oscuridad. Y la podemos reconocer, como ya hemos dicho anteriormente, en primer lugar porque se encuentra oscura y en segundo lugar porque empieza a tener un pequeño hilito, un pequeño arco de luz en la profundidad de la noche. Esta fase de la luna se asocia al descubrimiento y la exploración. La luna no está completamente iluminada, por lo que es importante prestar atención a cualquier nueva información que puedas recibir. Formula preguntas a otros e incluso a ti mismo para descubrir nuevas perspectivas y aprovecha las oportunidades para hacer tus actividades favoritas. Además es importante tomarte un tiempo para reflexionar sobre todos tus objetivos. Como consejo te digo que absorbas energías inspiradoras y motivadoras, ya que quizá necesites un empujón para seguir adelante o para focalizar con claridad esos proyectos a los que quieres dar vida. Algunos de los ingredientes que te voy a mencionar se pueden consumir en comidas o infusiones como parte de tu dieta diaria y los que no sean aptos para consumo los puedes utilizar para hacer elaboraciones, saumerios e incluso en elixires y baños para que te ayuden a restablecer, a recuperar la autoestima y algo súper importante, la claridad mental. Como primer ingrediente te aconsejo que utilices el tomillo. Y aunque esté muy conocido o prácticamente todo el mundo lo conoce por sus propiedades medicinales y curativas, también es muy efectivo a la hora de combatir energías negativas y a la hora de estimular el estado de ánimo. Como segundo ingrediente propicio para trabajar durante esta fase de la luna, tenemos el jengibre, ya que éste estimula la circulación sanguínea. Además activa el organismo y ayuda a que la energía fluya, no descontrolada, sino cometida, pero de forma imparable. Y como último ingrediente os aconsejo utilizar el cedro. Eso sí, recomiendo que éste lo uséis en las últimas horas del día, ya que mejora la conciliación del sueño y el descanso, algo muy necesario para disponer de la energía necesaria al día siguiente. Y como último apartado tenemos los minerales. Estos se pueden utilizar como amuletos, en cantos rodados, en joyas, en congantes, como piedra de meditación o incluso como parte de los elixires de tus baños. Un mineral con el que a mí me gusta trabajar en este estado de la luna es la selenita. ¿Sabías que la selenita debe su nombre a Selen, la diosa griega de la luna? Es por ello que a este cristal se le atribuye la capacidad de protección y de sanación. Además, ayuda a eliminar las energías negativas. Reequilibra el cuerpo y la mente y conecta con los reinos espirituales. Sus energías combinadas con la luna nueva son particularmente efectivas para hacer borrón y cuenta nueva, despejar las ideas y el camino a seguir. Otro mineral muy efectivo para esta fase lunar es el citrino. Este es una variedad de cuarzo que se caracteriza por su color anaranjado o amarillo. Este cristal está regido por el sol y por ello se asocia con el plexo solar, siendo este el centro de la voluntad y del poder personal. Gracias a ello aporta optimismo y atrae la prosperidad y la riqueza. Algo muy necesario en esta fase de la luna en la que se trabajan los inicios focalizados hacia aquellos proyectos que deseamos, lógicamente, que tengan éxito. También debo decir que el citrino es una piedra mágica que potencia la creatividad y el arte. Y si quieres tener más dinero, más alegría y más seguridad en ti mismo, el citrino siempre va a ser tu aliado. Y por si esto fuera poco, el citrino también te ayuda a comunicarte mejor, a expresar tu lado artístico y a ver el lado positivo de todas las cosas. Y el tercer mineral es la esmeralda. Esta es una de las piedras preciosas más valoradas no solo por su belleza, sino también por su poder. Se dice que tiene propiedades mágicas que puede atraer la prosperidad, la salud y el amor. La esmeralda también es un símbolo de esperanza y de renovación. Y si trabajas con ella, también te ayudará a superar los obstáculos y a ver el lado positivo de cualquier situación que estés viviendo. Esta piedra preciosa también estimula la clarividencia y la intuición. Además, favorece la conexión con el plano espiritual, facilitando así la comunicación con seres de otros planos, tanto si son espíritus, ángeles, guías o cualquier tipo de ser con el que trabajes. Según la creencia esotérica, la esmeralda también atrae la abundancia y la riqueza, ya que es una piedra que favorece el éxito en los negocios y en las finanzas. Utilízala en esta fase lunar si quieres potenciar el amor y la fidelidad, ya que es una piedra que ayuda a mantener una relación armoniosa y duradera. A todo esto debemos sumarle que es una piedra que aumenta el carisma y el encanto personal. Y por último, y no menos importante, algo que se me iba de la cabeza, es que la esmeralda también protege contra el mal de ojo y contra las envidias, sobre todo de personas que se encuentran dentro de vuestro círculo más próximo. Y con esto doy por concluido el vídeo de la luna nueva. Ya sabéis cómo reconocerla, qué tipo de energía tiene y cómo aprovechar su influencia, algunos de los ingredientes propicios para la alimentación, para baños o para salmerios y elaborados mágicos, y como no, algunos cristales con los que puedes trabajar en tu práctica mágica. He de decir que estas son algunas de las cosas que yo enseño en los cursos que imparto en mi escuela. Sí que es verdad que un vídeo no me da para esplayarme y para aportar mucha más información, pero intento que sea lo más conciso, claro y productivo posible. Y como siempre os digo, espero que os sirva de gran ayuda y sobre todo que lo apliquéis en vuestra magia del día a día. Recuerda dar un like a este vídeo si te ha gustado y suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al corriente de todo el contenido que voy subiendo. Nos vemos en el siguiente vídeo sobre la luna creciente cóncava. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo a todos.